Esta emisora y Acción Cultural Popular presentan Permítanos entonces entrar en sus hogares a través de estas ondas sonoras Acción Cultural Popular y esta emisora presentan Las cuentas del hogar Un programa para su educación fundamental integral Hay que estudiar y aprender, saber y practicar Vivamos Mejor Un programa producido por Acción Cultural Popular Para el servicio de los oyentes de esta emisora Contabilidad Agropecuaria Un programa para el servicio de los oyentes de esta emisora